Una bahía al amanecer. Debajo de su belleza hay un proceso natural que afecta la vida marina. ¿A cuántos cambios se pueden enfrentar? Un río lleno de polución y controversias. ¿Qué cantidad de contaminantes hay en él que son peligrosos para la salud? Un bebedero. Nuestros dientes dependen en cierta medida de la cantidad de flúor que contenga el agua. Pero, ¿en qué medida? ¿Cuál es la correcta? La respuesta a todos estos interrogantes depende de saber cuál es la medida adecuada. Quizá lo más importante no sea saber qué sustancia está presente allí, sino saber en qué cantidad se haya. Y, por supuesto, conocer estas medidas con exactitud. La medición es, en realidad, la base de la química. Bienvenidos a un laboratorio. Miren todo el material que hay alrededor. Cristalería, instrumentos, botellas con sustancias químicas. Un experimento va a comenzar, pero antes debemos medir. Para ayudarnos a medir, es decir, para ayudar a nuestros sentidos a hacerlo, hemos inventado una cantidad de instrumentos y mecanismos ideados especialmente a tal efecto. Aquí hay uno con el que estamos bastante familiarizados. Un termómetro. Aquí vemos otros. Esta es una bureta, un ingenioso dispositivo que permite repartir cantidades importantes de un líquido. Esta es una moderna balanza analítica, pero, ¿saben?, no hay nada nuevo en lo que a medición respecta. Hace poco tiempo concurrió a un museo y vi algunas tabletas de arcilla de hace 5.000 años. ¿Saben lo que hay registrado en ellas? La disputa entre pesos y medidas. ¿Por qué decimos que las medidas son tan importantes para nosotros? A través de nuestra historia y en particular porque las medidas exactas y precisas son la base de la química moderna. Las medidas están presentes en todos nuestros actos. Fíjense cuando cargamos nafta en la estación de servicio, por ejemplo, o cuando medimos el volumen de la presión, o con la corriente eléctrica, con la alineación de las ruedas, la carga del encendido, con la velocidad del motor, el valor específico, o la separación de electrodos de las bujías y los gases, productos de la combustión, todo se determina mediante la medición. Trate de recordar una parte del día en que la medición no esté presente. La mayoría de las actividades científicas no podrían llevarse a cabo sin este proceso. Esta es la base de la ciencia y tecnología modernas. En medicina se vendía 10 escenas como estas, dado que los investigadores miden los químicos en nuestros cuerpos. En las fábricas las medidas se tienen muy en cuenta para controlar la terminación que se dará a un determinado producto. El conocimiento sobre medición es lo que le dará fuerza a una ciudad si la comparamos con el tamaño de otras. De modo que la medición está presente en todo. En lo que comemos, lo que tomamos y respiramos, todo depende de cómo sea medido. Día a día, confiamos en estas medidas que en cierta forma rigen nuestras vidas, aunque no nos parezcan muy importantes en un primer momento. En cambio, para los científicos que están en un proceso de constante investigación, cuentan con ellas, ya que significan el valor real para llevar a cabo cualquier tipo de experiencia. ¿Cómo se llevan a cabo este tipo de experiencias? Bueno, tenemos a nuestro ayudante, Donald Showalter. En química siempre se miden las sustancias. La regla de oro es llegar al valor real más cercano de las cantidades que se miden. Por ejemplo, ¿cuál es el valor real de masa de esta tableta antiácida? Pesémosla en la balanza. Veamos, pesa un gramo punto uno. Veamos ahora, en esta segunda balanza, que es algo más sensible. Esto significa que pesa hasta el primer lugar decimal, es decir, un décimo de gramo. En cambio, esta otra pesa hasta milésimos de gramo, es decir, miligramos. En esta, el peso es de uno punto ciento treinta y siete gramos. Pero, ¿es este el verdadero valor de masa de esta tableta? Ahora, veamos en esta otra balanza. Una balanza analítica moderna, muy frecuentemente usada en química. Veamos lo que pesa aquí. Esta será una medición más sensible. Y aquí vamos a ver su valor real. Pesa un gramo mil trescientos sesenta y dos. Pero les hago esta pregunta. ¿Cómo sabemos que esta balanza nos está dando el peso exacto de esta tableta? No lo tenemos seguro, a menos que llevemos a cabo este procedimiento. Este dispositivo se llama medidor común de masa y tiene una función muy importante. Pesar exactamente un gramo. Esta balanza ha podido demostrarnos esto, dado que funciona correctamente. ¿Ve? Aquí está. Un gramo. Pero tengo más preguntas para formularle. ¿Cómo sabemos que al decir un gramo todos nos van a entender? ¿Tenemos todos la misma relación como para entender cuando se dice un gramo? La respuesta descansa dentro de esta caja fuerte donde se encuentra contenida en un recipiente de importante tamaño que la protege del calor y otros agentes. La administración gubernamental es la encargada de guardarlo en un sitio cerca de la ciudad de Washington y solo los expertos lo observan. Es el kilopatrón. La masa patrón para medir todas las cantidades. Todas las cantidades que se midan en el país tomarán como referencia a este kilopatrón. El Departamento Nacional de Medidas es el encargado de guardar el kilo como un tesoro nacional. Los científicos lo consideran uno de los principales sistemas universales de medición. A veces se lo mide para verificar su exactitud y poder mantener así esta medida para poder llevar a cabo otras. Por eso el patrón de medida es importante. El señor Stanley Raspberry es el director de la División Nacional de Patrones de Referencia. El patrón, en este caso, es en realidad la incorporación física de peso y masa. Puede ser comparado en otros países y lugares del mismo país. De modo que la gente siempre esté de acuerdo, ya que esto es una masa ya determinada. La mayoría de la química analítica se basa en nuestro kilogramo, dado que su función es decidir qué cantidad existe de un elemento específico dentro de una solución o sustancia, o el número de moléculas específicas que hay en la masa de un producto. Pero mucho antes de que la química usara patrones de medición, existían el comercio y las comunicaciones internacionales. Y en los comienzos lo que se tomaba como patrón de medida no era muy práctico. Por ejemplo, la base para tomar una medida de longitud solía ser el pie del rey. Pero, por supuesto, el pie del rey de Alemania no medía lo mismo que el rey de Francia, Inglaterra o Italia. De modo que esto se convirtió en un gran problema para el comercio y las comunicaciones. Quizá lo importante no sea tomar al metro como patrón, sino encontrar medidas pequeñas, como esta. Esta lapicera, por ejemplo. A menos que todo el mundo esté de acuerdo en que esto es un metro, entonces no habrá patrón de medida que se adecue al mundo actual. Los científicos siempre usan patrones de medida para asegurarse que están trabajando y usando los dispositivos correctos. Siempre miden con un patrón las sustancias o lo que van a usar. Sin embargo, a veces cuando se necesitan formas de medición más sofisticadas, se precisan también patrones diferentes. Un 90% de los trabajos que se llevan a cabo en química analítica se hacen mediante instrumentos de elevada precisión. Este tipo de elementos requiere una clase de patrón de medida más exacto y a veces no alcanza a medir con una balanza, sino que se necesitan instrumentos más precisos. Esta dieta mixta es un ejemplo del patrón de cómo se miden los elementos para prepararla. Los científicos comienzan contando y midiendo lo que las estadísticas señalan como una dieta normal y completa en todo el país. Primero juntan los ingredientes, luego los mezclan y se los tritura. El resultado de esta mezcla luego se seca. La clave de la medición depende del instrumental con que cuentan los laboratorios. Ellos miden la cantidad y analizan la calidad de este polvo conocido como dieta seca congelada, que podrá usarse como patrón, por ejemplo, para la alimentación. Tomamos esta etiqueta donde indica la información nutricional que puede usarse como un útil ejemplo para la industria química y alimenticia. Estamos tratando de averiguar qué cantidad de selenio o aluminio pueden ser peligrosa o si son elementos esenciales. Tal vez puede ser realmente beneficioso si usted necesita una parte por billón de selenio, pero si lo que obtiene son 100 partes por billón, puede ser realmente dañino para su salud. Para hacer todos los estudios, se necesita llevar a cabo exhaustivos análisis de estos materiales que permiten ver cómo se comporta el selenio, el arsénico, el cromo o níquel y cobre, al igual que otros elementos que están siempre presentes en la dieta diaria. Acabamos de ver la importancia que tienen los patrones en las medidas. Así, si no estamos de acuerdo, podemos constatar con la medida correcta. Esta es una bahía. Por supuesto, vemos el agua que hay en ella, pero creemos que está contaminada. Si esperamos que los peces floten muertos en su superficie, será tarde. Lo que debemos hacer es reconocer y aislar a los posibles agentes contaminantes que deben hallarse en mínimas cantidades disueltos en el agua. ¿Quién sabe cómo hará la química para medir tan pequeñas cantidades? Una bahía al amanecer. Su belleza es única. Es la bahía de Chesapeake. Tipifica la interacción humana con los océanos, arroyos y ríos. El agua de esta bahía es realmente muy importante para nuestro estudio debido a que posee una gran cantidad de elementos químicos. Y podemos estudiarlos. Como así también los efectos que estos producen en plantas y animales que viven en ella. La bahía de Chesapeake es un estuario donde hay agua dulce y salada debido a que diariamente recibe agua dulce de arroyos y riachos que desembocan en el océano Atlántico. Hay lugares en donde se registra una mayor salinidad. La alarma también la han dado los pescadores debido a que algunos peces mueren por el exceso de sal en el agua. De modo que las agencias del gobierno están estudiando el grado de salinidad del agua. ¿Qué porcentaje de sal hay disuelta en ella o en cuántas partes por mil se encuentra? Esto se lleva a cabo tomando diferentes muestras de agua de la bahía en diferentes lugares y fechas. A partir de una muestra podemos calcular el total de sal y diferentes elementos que hay en ella. Una vez tomadas las muestras restará determinar el nivel de salinidad que será un trabajo para el laboratorio. Frecuentemente tanto en la naturaleza como en el laboratorio trabajamos con sustancias que se encuentran mezcladas en soluciones. Lo difícil es aislarlas debido a que se encuentran en compañía de otros compuestos. Habitualmente lo que hacemos es medir la concentración exacta en que se encuentran en la muestra. Es decir, la cantidad en que se encuentran dentro de la misma. La técnica que usamos se llama valoración. El primer paso es preparar una solución modelo, en este caso con nitrato de plata. Medimos con exactitud en esta balanza el nitrato de plata. En este caso mide un gramo. Introducimos una mezcla en un frasco, frasco de Erlenmeyer, y le agregamos 100 mililitros de agua. Luego se disuelve. Ahora tenemos un gramo de sal disuelta en 100 mililitros de agua. De modo que obtuvimos 0.0100 gramos de nitrato de plata por mililitro de solución. Ahora pondremos lo obtenido en esta solución dentro del dispositivo llamado bureta. La bureta es un tubo largo y delgado con valores numéricos a los costados que se utiliza para contener la solución de nitrato de plata y que ésta caiga goteando dentro del recipiente que contiene agua de la bahía de Chesapeake. Debe revolverse continuamente durante el proceso para asegurar una mezcla correcta del nitrato y el cloruro. Cuando tenemos mezcladas la solución de nitrato de plata con el agua de la bahía veremos cómo reacciona en presencia de otra sustancia. Agregamos esta otra sustancia y vemos cómo reacciona la mezcla cuando la reacción química sea completado. Debemos agregar la solución patrón muy cuidadosamente de modo de lograr una reacción eficaz. Mientras agregamos esta solución vemos cómo el agua de la bahía va cambiando de color convirtiéndose en un líquido lechoso dado que la solución patrón de nitrato de plata con el cloruro están reaccionando juntas. El cloruro es el encargado de marcar el grado de salinidad del agua de la bahía. Ahora vamos a encontrar con exactitud qué cantidad de sal contiene la muestra. ¿El color? Eso significa que el ácido clorhídrico ha reaccionado debido a la presencia del nitrato de plata de la solución. Usamos 22,5 mililitros de solución patrón por cada mililitro de esta. Tenemos 10 centésimos de gramos de nitrato de plata. Esto significa que han reaccionado a los otros 0.225 miligramos de nitrato de plata disueltos en una solución de 22 gramos y medio. Usando esta información podemos calcular las concentraciones exactas de cloruro presentes en la muestra. Hay un límite de medida que a veces entorpece la medición de cantidades pequeñas. ¿Qué efecto tiene la medición de elementos disueltos en el agua? En ellas se encuentran sustancias presentes en cantidades mínimas y en algunos casos solo en algunas partes por millón. Tomemos al mercurio, por ejemplo. En los años 60 se hallaron rastros de mercurio en el río Huopigón, en Canadá. Los miembros de la población local sufrieron consecuencias de esa contaminación. La contaminación de mercurio puede causar daños neurológicos. Algunos de ellos problemas neuromotores, debilidad muscular, estrabismo, visión borrosa y otras alteraciones cerebrales. Algunos de los habitantes del lugar murieron. Los investigadores también descubrieron que ciertas bacterias en el fondo de los ríos y lagos se descomponen junto con el mercurio y forman una sustancia aún más peligrosa llamada metilmercurio. La fuente principal de contaminación de las aguas canadienses son las plantas industriales que vierten más de 100 kilogramos de mercurio a diario. Como respuesta a esto, los entes oficiales de Canadá y Estados Unidos han comenzado a prohibir esta carga de mercurio en las plantas industriales. La Food and Drug Administration, entre regulador de alimentos y medicinas, permite ahora la presencia de media o una parte de mercurio por millón de partes de agua. Eso significa que sólo medio miligramo de mercurio puede estar presente por kilo o litro de agua. La pequeña parte de concentración que hay en la solución a medir, en este caso mercurio, se medirá con este aparato llamado espectrofotómetro. Este aparato mide la cantidad de luz que la sustancia absorbe. El resultado se llama absorción. Veamos cómo funciona. ¿Recuerdan cuando medimos la tableta que usamos esta pesita como patrón para saber si la medida era correcta? Bueno, ahora haremos lo mismo para saber qué cantidad de mercurio tenemos según el espectrofotómetro. Esto es lo que se llama solución ciega, pues no contiene mercurio. Cuando la ponemos dentro del espectrofotómetro deberá medir absorción cero. Y así es. El próximo paso involucra algo de lo que ya hablamos antes de la primera parte del programa, la solución patrón. Una solución de mercurio patrón. La pondremos dentro del espectrofotómetro y observaremos qué sucede. El resultado es el nivel de absorción. Para saber la cantidad de mercurio presente en la muestra, debemos eventualmente comparar la absorción del mercurio con el resto de los componentes de la solución patrón. El primer paso es construir un gráfico combinando las concentraciones ya conocidas de la solución modelo, junto con la capacidad de absorción medida por el espectrofotómetro. La concentración conocida de la solución está trazada sobre el eje X y su absorción medida por el espectrofotómetro se registra sobre el eje Y. Trazamos un punto exactamente donde las líneas interceden. En este punto se determina la concentración de la sustancia o elemento. Sin embargo, si queremos medir con exactitud, debemos diluir la solución patrón con agua. Se comienzan a llevar a cabo mediciones adicionales con la solución patrón, cada vez menos concentrada. Una vez trazados los puntos de intersección sobre los ejes X e Y, como ya hicimos anteriormente, determinan una línea llamada curva de calibración. Ahora estamos en condiciones de saber qué cantidad de mercurio hay en la muestra. La muestra de absorción se marca en el gráfico y una línea se traza desde la línea de calibración hacia la X de concentración. Esto nos indica la cantidad de mercurio presente en la muestra. En la mayoría de los experimentos, los científicos llevan a cabo al menos tres veces las mediciones. Y se computa el promedio, porque diferentes mediciones de una misma muestra nunca son exactamente iguales. Siempre puede haber un probable error, tanto en el procedimiento de medida o con respecto a los instrumentos de medición. Cuando se encuentra el mismo promedio usando diferentes procedimientos y diferentes instrumentos, se llega al valor real de lo que se ha medido. Algunos científicos practican este método varias veces muy cuidadosamente para lograr una mayor exactitud. La medición se considera exacta si los valores del promedio se acercan al valor real. En adición a la exactitud, los científicos siempre buscan la precisión en sus medidas. Las medidas precisas son aquellas cuyos valores son más cercanos entre sí. Cuanto más cercanos están, mayor es la precisión. Es posible que las mediciones sean precisas y no exactas. Un agrupamiento cercano puede tener un promedio lejano al valor real. También es posible para las medidas ser exactas y no precisas. Ampliamente dispersas en mediciones no precisas pueden dar un promedio cercano. Pero, las medidas que no son precisas son un signo de fluctuación no controlada entre la medición y su procedimiento. De modo que hay que tratar de evitarlas. Un científico va a tratar de obtener mediciones que sean tanto precisas como exactas. Un científico va a tratar de obtener mediciones que sean tanto precisas. Esta fue la primera propaganda sobre flúor. Actualmente, en el agua que consumimos a diario y al dentífrico, se agregan pequeñas cantidades de flúor. Pero para esto se han llevado a cabo exactas y precisas mediciones. Para saber cuál era la cantidad adecuada para nuestro beneficio. La floración tiene una interesante e intrigante historia. Se remonta a comienzos de los años 30 cuando un dentista de Colorado en Colorado Springs comenzó como practicante a ver en su consultorio a niños que tenían manchas marrones en sus dientes. Tal es así que las denominó manchas marrones de Colorado. El dentista, Dr. Charles McKay, descubrió algo fascinante en las manchas marrones de Colorado de los niños. Los dientes, aún descoloridos, no tenían caries. Algo en el agua de esa región era el responsable. Y el responsable era el flúor, pero en cantidades pequeñas. Cuando por fin se determinó que el responsable era el flúor, los químicos no podían determinar qué cantidad era la adecuada a agregar. Si era una parte por millón, o cien partes por millón, o la mitad de esa parte por millón, y uno de los problemas era que no se podían medir a niveles tan bajos. Llevó años a los técnicos desarrollar una técnica para poder determinar con exactitud y precisión las pequeñas concentraciones de flúor. Luego, los investigadores creían haber descubierto la solución al problema de las caries. Por último, identificaron la cantidad necesaria. Una parte de flúor por cada millón de partes de agua corriente. Aquí habíamos encontrado algo que en realidad era una solución natural y barata. Agregar flúor al agua corriente, que sabíamos reduciría el problema de las caries. Era algo muy comprensible. Hoy, el agregado de flúor al agua es un proceso que merece una exacta medición. Si la concentración fuera muy alta, aparecerían las manchas marrones de Colorado. Y si fuera baja, aparecería el problema de las caries. No puedo pensar en otra cosa que demuestre lo importante que es una medición, como en el caso de la medición de flúor. Ya que es la clave para la solución del problema de las manchas que se presentaban en el año 30. También para tener la cantidad de flúor adecuada hoy en día. Así tenemos los beneficios y no los problemas que produce la fluorosis. Es muy importante la medición en todos sus niveles en cualquier lugar del mundo. Los patrones de medida aseguran que en todo el mundo los valores de las cantidades sean los mismos. Un kilogramo es lo mismo, no importa en qué lugar esté. Al hacer conocer las medidas, por medio de una serie de amplias técnicas, se ha llegado al desarrollo de sustancias que deben medirse en forma directa sobre una balanza. A veces una sustancia se encuentra diluida dentro de otra y debe ser medida indirectamente mediante el uso de técnicas como la valoración, como vimos anteriormente. La calidad de nuestra salud y nuestro bienestar dependen de la química que nos rodea y la medición es la base para comenzar a comprender los procesos químicos. Estoy en un laboratorio de análisis. Alguien trajo aquí una muestra de solución de minerales de cobre para ser analizada. Cada frasco debe limpiarse perfectamente por la persona que haya usado el laboratorio. La química tiene dispositivos para que se puedan llevar a cabo diferentes procedimientos. El análisis comienza cuando se pesan cuidadosamente las cantidades de material, como por ejemplo el valor preciso del ácido perclórico. Saben, a veces pienso que todo esto es bastante parecido a un libro de recetas de cocina. Creo que ambos casos actúan de la misma manera. Es como una copia donde las recetas no se repiten. Así es la química analítica. A menos que la prescripción sobre el análisis sea repetible, quizá no aquí, sino en otra parte del mundo. En este programa hemos visto cómo la química determina, mediante la medición, el contenido de las sustancias. Las próximas preguntas lógicas a formularse deberían ser, ¿cómo sucedió? ¿Por qué? Eso lo veremos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.